Buenas noches, qué gusto poder acompañarle con información meteorológica. Tenemos 15 grados centígrados al sur de la ciudad. Momento de observar también la imagen de satélite. Hablar de esta nubosidad que se concentra en puntos de Chihuahua y Coahuila. Es lo que dejó el paso de esta tormenta invernal que poco a poco fue moviéndose hacia el territorio tejano. Es donde actualmente se encuentra generando también condiciones de nevadas. Sin embargo, no descartamos estas condiciones gélidas en los puntos ya mencionados, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, el sistema frontal que estuvo afectando a la región durante la noche, madrugada y esta mañana ya también tomó su curso. Se encuentra cerca del Golfo de México generando algunas precipitaciones, pero ya nada relevante al menos para el territorio noreste. Hablamos solamente de un descenso a la temperatura durante esta noche. 9 grados centígrados, un cielo despejado, el ambiente frío, seco, descartando por completo la probabilidad de precipitación. Y para mañana temprano, estimamos una temperatura de 5 grados centígrados, parcialmente soleado, el ambiente frío. Y por la tarde, alcanzamos una temperatura máxima de 16, también predominando este cielo parcialmente soleado, sin probabilidad de precipitación. Y por la noche, 10 grados centígrados, cielo medio nublado, ambiente frío. Es importante mencionar que las temperaturas que ya anticipamos son sobre todo cerca del área urbana. En el área rural tienden a descender un poco las temperaturas. En la zona precisamente del aeropuerto de Monterrey, estimamos una temperatura mínima de 1 grado centígrado y máxima que alcanza a los 14. Las condiciones son de un cielo parcialmente soleado, el ambiente frío, sin probabilidad de precipitación. Y en los próximos 5 días, condiciones que gradualmente van mejorando, esperamos para este sábado una temperatura mínima de 6, con máxima que alcanza los 17 grados centígrados, son cielos soleados, sin lluvias. Domingo, una temperatura similar temprano, hablamos de 7 grados centígrados, pero la máxima asciende hasta los 20, cielos soleados, sin probabilidad de precipitación. Lunes y martes, condiciones también similares, estables, 10 y 12 grados centígrados por las mañanas. 23 a 24 los valores máximos, cielo parcialmente soleado, soleado, sin probabilidad de lluvia. Y atención el miércoles, porque va a haber un ligero descenso en la temperatura, la máxima en los 28 y la mínima estará descendiendo hasta los 11 grados centígrados, un cielo parcialmente soleado. Esperamos de llegar a un débil sistema frontal, así que hay que estar actualizados de esta información meteorológica. Hablamos por último del resto del territorio de Nuevo León para el día de mañana. Estimamos condiciones que varían entre los grados de 1 hasta los 4, esto por la mañana, atención a estas temperaturas frías. Y por las tardes, esperamos temperaturas frescas de 15 hasta los 17 grados centígrados, soleado, parcialmente soleado, e incluso hay que prestar atención en Galeana. El día de hoy se registraron algunas nevadas. Ya no esperamos estas condiciones debido a que la humedad ha descendido, pero sí las temperaturas gélidas de 2 grados bajo cero y la máxima por la tarde alcanzando 14 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. En la información meteorológica continuamos con más en Telediario. Acompáñenos a despedir este año 2020, por favor.